La ley estipula que ninguna persona incluyendo extranjeros puede producir o distribuir determinadas sustancias clasificadas como drogas cuando tiene la intención, el conocimiento o tiene razón para pensar que será importada a Estados Unidos. El partido Movimiento al Socialismo, más, de Bolivia, convocó dos marchas para este lunes, una para reclamar la celebración de un nuevo referendo que permita al presidente boliviano Evo Morales presentarse a las elecciones de 2019, y otra para rechazar la ley transnacional de tráfico de drogas aprobada en Estados Unidos, que penaliza el cultivo de la coca. Los bolivianos se movilizarán desde la plazuela del cementerio general ubicado en la ciudad de Santa Cruz, este, para respaldar la gestión de Morales con un recorrido por diferentes vías de la localidad. Mientras que movimientos sociales de las áreas rurales se dirigirán al consulado estadounidense en la ciudad para repudiar la normativa firmada el pasado 9 de mayo por el presidente estadounidense, Barack Obama. El dirigente del MAS en Santa Cruz, Tito Sanginés, considera que esta norma es una nueva colonización una nueva invasión. Ahora ya no lo hacen con armas, sino con leyes. Ley Anticoca de Estados Unidos. El reglamento de la ley estipula que ninguna persona incluyendo ciudadanos extranjeros, puede producir o distribuir determinadas sustancias o productos químicos clasificados como drogas cuando tiene la intención, el conocimiento o tiene razón para pensar que será importada a Estados Unidos. Expertos aseguran que esta herramienta legal viole la soberanía nacional de los países y atenta contra la producción de la hoja de coca, que en Bolivia es utilizada masivamente como una planta de valor nutricional y medicinal.